En otro de los temas, historias de vida, aquí la historia de los guías de turistas, sobre todo aquellos que llevan ya décadas al servicio de la industria sin chimeneas. Mire, también entre los personajes de la ciudad hay hombres y mujeres que tienen una vocación de servicio increíble, sobre todo cuando se tiene que atender al visitante que viaja por horas, por mar, tierra o bien por aire. Aquí en el puerto de Acapulco le vamos a contar la historia de Rudy, un hombre que tiene más de 40 años guiando al visitante a descubrir, a redescubrir a este destino turístico de playa. El reporte para usted esta noche. Con la llegada de un crucero la actividad turística se reactiva y las familias acapulqueñas se benefician. Uno de los sectores que ven más frutos son los guías de turistas, personajes que han dejado toda una vida en esta noble actividad. Uno de ellos es Rodolfo Rudy Fregoso, guía profesional desde hace 45 años, quien ha visto pasar la época dorada del turismo en este puerto y también la no tan buena del destino. El turismo es maravilloso, ¿no? Porque cada turista nos representa 11 empleos, imagínate tú. Siete empleos son indirectos y cuatro son directos. Esta es la parte buena del turismo. Pero cuando falta turismo el daño es equivalente, ¿verdad? Se pierden muchísimos empleos también. Con su experiencia Rudy, una voz calificada por cuanto a experiencia turística, señala que la innovación debe ser parte fundamental de la evolución de esta noble labor de servicio. Hay quienes siguen trabajando de la manera normal, de la manera clásica. Quiero decir, un paseo por la ciudad es visitar la bahía de Puerto Marqués desde arriba y luego de regreso hacia acá para ver la quebrada, ver el mural de Diego Rivera, si nos va bien, porque muchos ni siquiera eso. Pero nosotros, muchos de nosotros hemos innovado un poquito. A mucha gente no le gusta, ¿no? O por lo menos piensa que hacemos mal. Pero nosotros visitamos, por ejemplo, el mercado de la ciudad. Les hacemos probar las gorditas, el pozole, el chilate y muchas otras cosas más. Nosotros visitamos el mercado de flores, el mercado de brujería, el mercado de las frutas, donde hay frutas que ellos sencillamente no conocen. Dicen que es muy peligroso, pero la verdad es que yo lo vengo haciendo desde hace muchísimos años con muy buen éxito. Esto es lo que hace que la gente nos compre a gentes como yo y no a otras personas que continúan haciendo el mismo paseo. Señala que el turista busca que se le oferten cosas diferentes y nuevos atractivos. Pero también pide que le hablen con franqueza sobre la realidad y los problemas del país. Y de hecho se está haciendo, ni soy el único ni mucho menos, ¿no? Porque, por ejemplo, está el Ecstasy, está el Exmonkey, que son atractivos nuevos, que es lo que la gente busca. Pero mucha gente piensa que mostrarle a los turistas cómo es que vivimos, cuál es nuestra realidad, y hablarles de la situación de seguridad que vivimos, pues no se debiera hacer. Pues yo no pienso eso, ¿no? Yo lo hago y la gente me lo aprecia mucho, porque además ellos ya lo saben. Entonces, si tú tratas de escondor el sol con un dedo, pues sencillamente pierden interés porque ven que les estás dando, o le quieres dar, porque no puedes, o nadie puede atarle con el dedo, ¿no? ¿Has tenido sal de blanco o nunca has tenido un problema? Jamás, jamás. De hecho, visitamos inclusive el área de Chilpancingo, Amojileca. Enamorado de su oficio y con 66 años de edad, el estudio ofrece sus servicios vía internet y señala que a pesar que las ganancias no son como antes, no elegiría ningún otro trabajo. Toda una vida, y si no hubiera sido yo guía de turistas, estaría como loco buscando convertirme en uno, porque me encanta mi trabajo. Israel Ricardi, Noticieros Televisa. Y bueno, esta conversación se dio a su historia de vida en el marco de este arribo de este crucero, el último del año, al puerto de Acapulco, el reporte también con Israel Ricardi. El último crucero del año y noveno de la temporada arribó este jueves a Acapulco con más de mil personas a bordo. El MS Sirena llegó a las 11 horas con 648 pasajeros y 400 tripulantes, proveniente de Cabo San Lucas. El MS Sirena llegó a las 11 horas con el marco de este marco de este marco de este marco de esta YEra. El MS Sirena llegó a las 11 horas. El primer día es untaño de la vuelta al marco de este marco de este de Franca,